En la cabina el cocinero escupe tu comida, te pasas todo el día tu casa que es una letrina. Sueñas con mujeres, menores duras en la piscina, como pasajeros de un vuelo te toca el asiento de la turbina. En tus días hemos intentado suicidarte con aspirina, te pintaste el pelo y te creíste leonina. De bailarina bailaba como una gallina en la esquina, después de unas cuantas narices de cocaína. Te batizaron con unas copas de sopa, tienes propinas las entradas a McDonald's. Porque te coman los niños de las piscinas de polas, como orcas que cazan focas. Saca la lengua y por cara te ha agregado, tus anteojos agrandan tus ojos entrecerrados. Además de las orejas de gatos que te han comprado, incluso tu abogado quiere verte ahogado. Alphometia, solo tu familia es analfabeta, analfabeta. Esos no son girls que llevas en la jeta, estaba feliz después de comer una paleta. Alphometia, solo tu familia es analfabeta, analfabeta. Esos no son girls que llevas en la jeta, solo eres una actriz, actúan con una paleta.